¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión una reacción al Real Seas, un nuevo juego de One Piece que va a salir próximamente por parte de Real Games. Obviamente creo que no es sorpresa, pues en el nombre de Real Seas está literal plasmado el nombre de los creadores estos que ya todos conocemos. Y pues bueno gente, como saben, yo la verdad ya no soy tan fan de Real Games, sino porque hagan mal trabajo, hacen muy buen trabajo, sino porque no suelen cuidar sus juegos. Y si se preguntan por qué lo digo, pues aquí está literalmente la respuesta gente, o sea. Vean a la bendita Leopard, está muy bonita, pero o sea, no falta utilizar lentes o estar, no sé amigo, con una vista muy buena, como para darse cuenta que aquí literal tiene el pelo, la barba, los pantalones de Luchi. O sea, es como ver el Gear 4 que me tiene en otros juegos, que literal se parecía a Luffy, o sea, es literalmente lo mismo. Yo no entiendo por qué hacen esto, pero lo entendería si al final esto llega a ser solo estético para presentarnos la Leopard y ya después llega a ser diferente. Ahí lo entendería, pero si llegamos a transformarnos en Leopard de esta forma, yo de verdad, es que yo no voy a entender jamás a Real Games ya en mi vida. Pero bueno, en el caso gente, vamos a reaccionar ahora sí a todo lo que tenemos por acá. Voy a ser bastante rápido, me voy a enfocar en las cosas que de verdad les quiero mostrar interesantes. Y ya lo demás, pues igual los videos los tendrán ahí, o sea, aquí los pueden ver. Aquí están los nombres para los que quieran verlos, los canales y tal, por si alguien quiere visitarlos. Pues ahí lo puede ver, ¿no? Pero ya en mi caso voy a ir directo a lo que me interesa. Comenzando obviamente con la Leopard, aquí la podemos ver, muy bonita, me gusta, me gusta el diseño que le pusieron, como les digo. Solo espero que esto sea estético, el pantalón y también lo de acá, el pelo y la barba de Luchi. Espero que sea eso solamente este, para mostrarnos la Leopard y ya. Pero bueno, en todo caso, muy bonito. La verdad, está muy, pero que muy bonito. Que por cierto, por acá tiene la marca de agua toda potente para que pues no le roben el... Es que te puede decir, amigo, el video, ¿verdad? Otro desgraciado. Ahora sí, Leopard, bastante bonita. Y bueno, por acá tenemos muchas cosas. Aquí les mostraron muchísimo el PvP que tiene el juego. O sea, como pueden ver, un PvP con Predix. Es como literal como Shindo, o sea, en Shindo haces M1, haces combos, haces este, de hecho, combos frenéticos. Y que elevan al cielo, es literal igualito. Y también las defensas, lo cual me gusta. A mí siempre me gustó el de este estilo de combate que tienen en Shindo. Siempre me encantó, la verdad. Así es que es muy bueno que en este juego de, pues, basado en One Piece, lo bañan a añadir. Está muy piola, la verdad. Nos muestran también, pues, aparte de los puños con espadas. De hecho, me encanta el choque de espadas, gente. Esto está muy god. Miren ahí los choques increíbles. Y que, pues, no les puedo comentar más, la verdad. Solito se explica el video. Muy bueno que está. Y que, bueno, de hecho, hablando un poquito más de variedad, de puños y espadas. También tenemos por acá los ataques, gente. O sea, los benditos ataques que llaman la atención. Si prestaron atención, los ataques aquí son del Rukushiki. ¿Lo ven? Aquí abajito. O sea, aquí abajo es todo Rukushiki. Aquí está el super golpe. Esto no sé qué sea, si es el Zoru. O sea, acá tiene un super puño. Acá tiene, creo que una patada. Un corte. Y acá tiene, creo que la versión de Ketaseo. Como de hierro, creo que era, ¿no? Bueno, la cosa. Bastante interesante el tema de los puños, las espadas y los ataques. Y que, pues, bueno, por acá tenemos el tema de la vida. Aquí abajito. Estamina. Y esto de acá arriba, que es la experiencia. ¿Ok? Ya lo había visto hace ratito. O sea, que aquí nos muestran, pues, de qué es la barra, pues, golpeándose. O sea, si se pegan. Aquí va a subir la barrita. Acá simplemente es un combate de un Dead Step contra un Rukushiki. Le digo Dead Step porque no recuerdo el nombre del estilo de pelea que tiene Sanji. La verdad, mátenme, la verdad. ¿Qué te puedo decir? Pero, igual, muy bonito, ¿eh? Tanto el Rukushiki como el Dead Step están muy got, honestamente. Si me preguntan a mí cuál utilizaría, pues, yo creo que estoy inclinado al Rukushiki en esta ocasión más que el Dead Step. Pero, pues, igual, comentarios más, comentarios menos. Vamos a avanzar a lo siguiente. No hay mucho que ver por acá. Si alguien lo quiere ver, el combate de un Rukushiki contra un Dead Step, pues, venga al teaser 2, que allí está. El menú. Menú no entiendo muy bien cómo funcione. Me imagino que la capa es el de customización. El mapita es, pues, la cloración o tal vez el barco. Y el Denden Mushi, ese sí que no entiendo para qué sea, la verdad. Ese no, lo estoy, lo estuve analizando y nunca entendí para qué pueda funcionar. Pero, igual, ahí está. Menú bastante clean. No se necesita más, no se necesita menos. O sea, creo que este menú está muy bien, original. Y si alguien dice, ay, pero se ve muy simple. ¿Qué tiene lo simple? Lo simple en veces es bueno, hermano. Acá al menú podemos ver cómo se ve. Donde tiene, pues, acá la variedad de las frutas, las espadas. Bastante revueltas. No sé si hay alguna manera de poder elegir, este, qué cosas quieres buscar. Pero se ve muy bonito, la verdad. Ahí nos hacen un pequeño spoiler de qué armas hay. Por ahí veo la jite. Eso me gusta. Y me gustaría minearla, la verdad. Y, bueno, otras más, ¿no? Que hay por ahí. Muy interesante, la verdad. No te puedo mentir. El menú está muy bueno. Se parece el de Ropiese. Los que lo jugaron a ese juego, pues, entenderán cómo se ve. Pero este está más avanzado, sin duda alguna. Así que, bueno, acá el sistema de cofres. Este me gustó, la verdad. Le da una pequeña emoción cuando encuentras cofres. Y, ¿saben? Esto me recuerda muchísimo a los cofres de Deep Walking. Obviamente son diferentes en varias cosas. Pero me gusta este sistema de cofres. Me gusta, gente. Porque es como que tú puedes elegir qué agarras y qué no. Eso es muy God, la verdad. Me gustó, ¿eh? Bastante piola el tema de los cofres. Le da un ambiente de exploración. Y eso me encanta. O sea, a mí Deep Walking me encanta muchísimo. No lo juego porque es demasiado tryhard para poderlo jugar en directo o por mí solo. Pero esto es algo muy similar. O sea, se parece muchísimo el sistema de exploración, la ambientación a Deep Walking. Pero obviamente ambientado al estilo de Red Seas y, pues, a piratas. Así que me gusta. Me gusta bastante, gente. Y, bueno, por acá el teaser 2 acabó. Y acá tenemos el teaser 1 que ya hemos visto un megalodón. Pero, bueno, vamos a ver si no me salté nada, gente. Ok, no faltó nada. Ahora sí. Vamos a continuar. Aquí tenemos el megalodón, gente. Esto ya nos va hablando de que van a tener variedad de Seas. Y que, de hecho, más adelante los podemos ver, chicos. Miren, por acá están. A ver, por acá adelante. Aquí están justamente. Aquí podemos ver el megalodón. Podemos ver a la vaquita. Y podemos ver al Seas. ¡Brother! ¿Por qué me agarra a Hippo cuando estoy grabando? ¡Hermano! ¿En serio? Bueno, la cosa, gente. Aquí hay unos Seas. Muy interesante que metan variedad. Solo... ¡Uy, Dios mío! Solo que me llama la atención que hayan metido las vaquitas estas. No entiendo por qué la metieron. La verdad, esto es literalmente como lo del One Piece. Bueno, aquí tenemos la Venom. Un diseño bien imponente. La verdad, se ve muy bonito. También tenemos por acá, este, una, pues... Una Venom versión dragónica Hydra. Yo no sé por qué metieron esto, la verdad. Ojalá y sea un boss y no sea parte de la fruta. Porque, en serio, no tiene sentido de que tengamos a la Venom acá y tengamos por acá, pues... Ahora una transformación más. O sea, no le encuentro sentido que tengan dos versiones. Bueno, la Vicento. No podemos hablar mucho de esto. Tenemos por acá la dragón. Una dragón que se parece bastante al anime. Ojalá y solo sea por la presentación y después pueda ser un poquito diferente. Y, pues, bueno. Tenemos los cofres. Tenemos por acá la Losaurus. Punto bastante extra para Relsea. Muy bueno que hayan metido la Losaurus. El diseño... Me encanta que metan sombrero sus frutas. Les da un toque único, pues, de que lo representa a ellos. Y, pues, bueno. Mucho más por acá, gente. Tenemos a Losseas. Muy bonito, la verdad. Muy bonito Losseas. O sea, ya los hemos visto bastante. O sea, ¿qué les puedo decir, gente? Ni modo que me las pasen mil años viendo Losseas. Tenemos por acá a la Dow. Una Dow con resorte, chicos. Una Dow que tiene la combinación con la Gomu. No sé por qué, amigo. O sea, se parece a la Gomu, mira. Muy, muy, no sé, amigo. ¿Qué te puedo decir, brother? Yo no sé por qué la Mochi es un resorte aquí. Pero ojalá y eso no lo metan así, brother. Porque es que no sé. ¿Cómo sería la Mochi en Real Seas? ¿Sería así la Mochi o cómo? Yo no sé, hermano. La verdad que esto sí no entiendo por qué lo hicieron así. Pero, eww. Los diseños también muy bonitos, ¿eh? Bueno. El barquito de Mihawk. Los barcos de la Marina. Muy bonitos también, la verdad. Aquí. El logo no me gustó que lo pusieran, la verdad. Me hubiera gustado que metieran otro diferente. Pero, mmm. No sé, amigo. Bueno. Cosas más, cosas menos, gente. Igual, yo creo que deberán de meterle un toque especial que represente más bien a Real Seas. Y no aquí a One Piece. Porque ya de por sí se entiende que esto es de la Marina. Pero bueno. Cada quien se la juega. Es el juego de ellos. Si se la quieren jugar a que les metan copy. Ese es tema de ellos, ¿verdad? Creo que este es el barco de Roger. Por el tema de la cabecita esta que estamos viendo. Y, pues, nada. ¿Saben qué, gente? Ya me cansé del bendito hipo. La cosa aquí, gente. Tenemos los barquitos. Tenemos el Zuni. No sé por qué metieron el Zuni como tal. Hubieran puesto algo un poquito... Un poquito diferente. Tenemos aquí el barco este. Bonito. A ver. Tenemos el Sea otra vez. Tenemos por acá la fruta Pau. La fruta Sand. Muchas cosas que van a meter, ¿eh? Ya de inicio van a meter muchas cosas, banda. La Shadow. Un hype que tengo por ver cuáles son las frutas que van a meter. O sea, es que estos tipos siempre meten muchas frutas al inicio. Pero sí que me preocupa muchísimo que esto pueda perjudicar un poco al juego, la verdad. O sea, que esto lo puede afectar a que, este... No sé, amigo. Les metan copy, ¿no? Acá tenemos la guitarra. La guitarra de Brook. Muy bonito, gente. Miren este diseño. También está muy guapo, la verdad. Uf, amigo. Muy god, ¿eh? Muy god que está. La verdad, lo que me preocupa, como repito, son los que se parezca demasiado. Pero demasiado al anime. Pero es algo que, pues, no sé, amigo. Deben de tener una medida. Yo, de verdad, no me creería si no tienen una medida para asegurarse de que no les metan copy. Pero, pues, bueno. Igual, ¿no? Ya, esto es todo lo que nos mostraron, gente. No hay más. La verdad que esto es todo. Está bonito todo. Muy piola. Me gustó. Y, pues, nada, gente. Ojalá. Y, pues, no sé, hermano. Puedan hacer un muy buen juego. Que se... Que lo cuiden, hermano. Que no lo dejen caer. O que también nos han descuidado. Si no dejan que les metan el copy. Y, pues, nada. Sin nada más que decir, gente. Aquí con mi hipo del diablo. Que no sé por qué me hagan un hipo ahorita, gente. Me despido. Se me cuidan todos. Déjenme en los comentarios qué opinan de Real Sea. Si les gusta. Si no creen que pueda ser una buena competencia para vlogs o no. Yo, la verdad, estaré paciente para ver qué tanto rendimiento tiene. Si tiene un buen rendimiento. Yo creo que sí le puede dar una competencia. Como, por ejemplo, para tener 100.000 jugadores diarios. El de este Real Seas, ¿no? Pero de ahí en más. Pues, eso ya se verá. Así que, pues, bueno. Sin nada más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Déjame tu like. Suscríbete si quieres más videos como este estilo. Y... Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!